Bueno, la imaginación, qué tema, qué tema, porque la imaginación es la madre de todo, de todo el progreso. Si los hombres no nos hubiéramos imaginado que podíamos volar, no estaríamos volando. Y más allá de volar, yo diría que ni siquiera podríamos tener carros, ni teléfonos, ni luz, nada. Todo eso nace, todos estos avances, todos estos avances tecnológicos y la vida que tenemos hoy en día, la tenemos gracias a la imaginación. Porque para crear algo, primero hay que imaginárselo, hay que imaginárselo, soñarlo y después, lógico, trabajar por ello y conseguirlo. Pero el primer paso, indudablemente, para conseguir cualquier cosa, cualquier cosa que queramos hacer, es imaginarnos que la podemos hacer y querer, querer hacerla. Por eso yo pienso que yo le di mucha importancia al tema de la imaginación cuando escribí mi libro, Cómo educar hijos para el éxito. También habló mucho de la imaginación en este libro, en el quinto libro que escribí, que es El poder de autosanación. Pero en el tema, yo quiero enfocarme hoy, básicamente, como yo soy pediatra y como mi mundo son los niños, y como yo creo que es a los niños, a quienes les interesa, a los adultos también, pero en los niños es donde más creo que tenemos que trabajar ese tema de la imaginación. ¿Y por qué? Bueno, por algunas cifras, como por ejemplo, cuando un bebé nace, tiene 100 millones de células en su cerebro. Eso es asombroso, sorprendente, pero esas 100 millones de células van a construir, en los primeros tres años de vida de un niño, que son los años más importantes, van a construir toda una serie de conexiones que se establecen a través de la repetición de patrones. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando un cerebro es estimulado, por el estímulo que sea, visual, auditivo, el cerebro inmediatamente establece conexiones. Conexiones que se quedan allí cuando ese estímulo es repetido, repetido permanentemente, y en cambio, cuando esas conexiones no son estimuladas, se pierden. Dicho de forma práctica, si nosotros queremos crear en ese cerebro de esos niños pequeñitos, crear hábitos que puedan servir de utilidad para el resto de su vida, y para que sean exitosos, y me voy a tomar un tiempito para hablar de eso, porque en cierto modo, el título del libro pudiera llegar a ser controversial, porque hay mucha gente que dice, ah, exitoso, exitoso profesionalmente, exitoso económicamente. No, yo digo que un ser humano es exitoso cuando hace lo que realmente quiere hacer, y lo hace bien, y lo disfruta. Y mucho de lo que nosotros somos se debe justamente a esas conexiones cerebrales que establecemos los primeros tres años de vida, que son muy importantes en el resto de nuestra vida. Entonces, es justamente a esa edad, cuando es más necesario estimular en ellos el desarrollo de la imaginación, a través de juegos, a través de lecturas, a través de todas las herramientas que queramos tener. Y yo siempre digo que los niños, lo único que necesitan para ser exitosos son dos cosas. Uno, hábitos, hábitos que justamente se enseñan los primeros tres años de vida, y luego amor ilimitado. No necesitan nada más, no necesitan juguetes, no necesitan, porque es que los niños realmente no necesitan juguetes. Un juguete buenísimo para un niño es una caja vacía, una franela vieja, y sencillamente estimular en ellos esa, esa imaginación, esa creatividad, obvio, ellos tienen la apertura para eso, pero nosotros tenemos que trabajar para que ellos desarrollen ese hábito de soñar, de que soñar es de soñar de forma ilimitada, porque eso crea en ellos hábitos, los hace creativos, los hace mucho más productivos, los hace más sociales, los hace más abiertos a recibir diferentes influencias, los hace que no tengan prejuicios, porque los niños en sí no tienen prejuicios, los niños aprenden prejuicios porque nosotros se los enseñamos. Es responsabilidad de la sociedad crear prejuicios, crear racismo, crear diferencias entre los seres humanos. Los niños no tienen esos prejuicios. Entonces, a través de la educación, a través de lo que nosotros les enseñamos los primeros tres años de vida, que, repito, son súper importantes, podemos hacer de ellos seres exitosos, seres abiertos. Y hay una cantidad de herramientas que yo tengo escritas, pero que voy a dar aquí algunos tips, como por ejemplo, cómo trabajar la imaginación de los niños pequeños. Para los que acá tengan niños, les puede servir de utilidad, o para las abuelas también. El tema de la imaginación, sí, porque algunas de nosotros ya estamos en esa etapa. Ya no de mamás, sino de abuelas. Yo, por ejemplo. Pues la imaginación se debe empezar a trabajar entre los 18 y 20 meses, porque es el momento más propicio. Es el niño que ya tiene conciencia. Y el niño quiere empezar a participar. Entonces, va a querer empezar a alimentar a su bebé, a un peluche. Yo recuerdo que mi hija, pobrecita, mi hija mayor, ella tuvo que hacer la carrera conmigo. Nació cuando yo estudiaba medicina. Y entonces, ella, bueno, ella le tocó tener una mamá médico y tener una mamá. Ella hizo rural conmigo, hizo los dos posgrados conmigo, la pobre. Yo me acuerdo que el juego de ella, yo una vez, a mí me dio, de verdad que a mí me cae, es que yo me acuerdo, yo me conmuevo, porque yo una vez me fui a acercar a su cuarto, y ella tenía las muñecas así y le decía, tú vas a tomar ampicilina. Y tú le decías, ay, Dios mío. Yo decía, no, pobre hija. Tenía tres años y ya estaba mandando ampicilina. Y no me acuerdo, se me quedó grabada, fue ampicilina, me daban ganas de llorar. Yo decía, Dios mío, pobre criatura, porque se crió en hospitales, en medicaturas rurales, y bueno. ¿Eso médico? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Claro. No, no, no. Yo no tengo ningún hijo médico. No quieren saber nada de la medicina. Nada. Nada. No quieren saber nada. Claro, porque ella se crió entre dos médicos, papá y mamá médico. Nadie te imaginará, no quiere saber nada de un hospital. Es abogado. Nada que... Para hacer justicia. Sí, no hay derecho a la crianza que tuvo. Entonces, bueno, la imaginación, ¿cómo la podemos dar? Yo quiero aquí aprovechar este breve tiempo que tenemos para dar unos poquitos tips para usar, que podemos usar para activar la comunicación con los niños. La una forma es establecer una excelente comunicación con ellos. Y cuando nosotros hablamos de comunicación, más que hablar es escuchar, escuchar, escucharlos a ellos. Uno de los beneficios de estimular la imaginación en nuestros hijos es que favorece el desarrollo en ellos, el juego a través del juego. Nosotros vamos a darle a ellos una cantidad de destrezas como una mejor comunicación con sus semejantes, como ya había dicho, y un autocontrol, el desarrollo del autocontrol. Porque a través de inventar historias y solucionar historias, nosotros contándoles cuentos a ellos, cuentos imaginarios o cuentos de la vida real, anécdotas que a nosotros nos pasaron, historias que nosotros hemos vivido, nosotros la podemos convertir en cuentos para nuestros hijos y de una vez darles como que un final feliz. Entonces estamos dando herramientas sin aconsejarlos, porque a los hijos suelen ser sordos para los consejos. Pero si nosotros lo contamos en forma de historia, mira que a Pepito le pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa y al final pasó tal cosa. Entonces, wow, ahí el mensaje sí queda. En cambio, si uno le dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Oído cerrado. Pero a través del cuento, a través del uso de la tercera persona, podemos llegarle fabulosamente. También a través de los cuentos le podemos enseñar a resolver problemas. Así como es una excelente manera de transmitir nuestra experiencia, pero no de una forma directa, como ya dije antes, porque si nosotros lo hacemos de forma directa, ellos automáticamente no escuchan. Una de las herramientas que yo más recomiendo es leerles historias, pero no necesariamente cuentos, sino historias, historias de vida, ejemplos de vida, que puedan crear en ellos, como les dije, esas conexiones cerebrales y abrirlos a un mundo de posibilidades infinitas, que va inclusive mucho más allá de lo que está limitado en los cuentos. Enseñarles dibujos diversos. A veces los padres piensan que hay que contarles estos cuentos clásicos. No, le podemos hablar de insectos, le podemos hablar de viajes a otros planetas. En fin, la imaginación, como hemos estado diciendo, no tiene límite. Otra recomendación que yo, en la cual yo insisto mucho en mi libro, es que los niños, de hecho, la Academia Americana de Pediatría tiene, ha sido muy enfática al prohibir que los niños menores de dos años vean televisión, porque en realidad es más el daño que les hace que los beneficios que ellos obtienen por eso. Y, simfáticamente, la Academia Americana de Pediatría se ha pronunciado en eso de que los niños menores de dos años no deben ver televisión. ¿Por el contenido o por la televisión? Porque los limita mucho, los limita mucho, los encajona, y además les da toda una cantidad de información que no... Dígame. No es por la velocidad de las imágenes, tengo entendido eso. También. La velocidad... Hay muchas cosas, hay muchos factores que hacen que no sea recomendable. Y, inclusive, ellos se atreven a decir que en caso de que pongamos a los niños a ver televisión, porque esa es una mala costumbre, poner las de Nani, las televisión, se recomienda no más de 30 minutos y programas escogidos. Porque hay mucha gente que dice, bueno, los pongo a ver cómics, pero es que no todos los cómics son buenos. De hecho, hay cómics que se sabe que no son buenos. Entonces, hay que saber escoger muy bien el contenido que vamos a poner a ver a los niños a ver televisión. De hecho, como dice la señora, puede ser muy negativo. Bueno, todo lo que hemos hablado sobre la imaginación, nuestra imaginación, como no tiene límites, pues nos lleva al escenario que nosotros queramos inventar, a estimularlos, a soñar, a crear, a que todo lo que ellos, todo lo que ellos imaginan es posible. Porque en realidad es así. Nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se basan en lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros nos imaginamos y pensamos, y pensamos e imaginamos. Son dos procesos que están mezclados. Se recomienda muchísimo el uso de juguetes no convencionales. También juguetes convencionales, también que se vistan. Perdón. Perdón. Bueno. Tenemos aquí. Hoy traje una mandala. Así me gusta, así me gusta, así me gusta. Bueno, en fin, jueguen con sus hijos. No necesitamos comprar juguetes costosos, todo lo contrario. Mientras más usemos los recursos de los que disponemos, franelas viejas, sábanas viejas, la imaginación o desatar la imaginación de nuestros hijos crea desorden. Permitan el desorden. No sean tan rígidos, no importa que ensucien. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Antes que presentes a la doctora Cecilia, yo les comenté que habían dos premios sorpresas. ¿Se acuerdan? Pues el primer premio sorpresa no tiene presentación. Ya saben quién se lo llevó. No fue sorteado, fue ganado. El mes de mayo, Fefi TV presenta. Se llevan las tarjetitas, por favor. El mes de mayo, Fefi TV presenta, otorga el premio a la doctora Juana Centro. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy merecido! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy merecido! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Muchas gracias, de verdad. Muy merecido. Y ahora sí puedes presentar. ¡Encarlo! Muchas gracias, de verdad. Me siento honradísima. De verdad que muchas gracias. Bueno, no tengo palabras. Por fin me callaste. Bueno, y otro reto también, y otro honor, es presentar a la doctora Moore. Hay poco que decir de ella. Hay mucho que decir, pero en verdad hace falta decir poco. Porque es una persona súper conocida. Es una famosísima consejera de pareja. Está presente en todos los medios. Habla por la radio, por la televisión, por la prensa. ¿Quién no conoce a la doctora Moore? La doctora Cecilia Alegría. Mejor conocida como la doctora Moore. Ella está promocionando ahora este último de sus... ¿Cuántos libros tiene Cecilia? Siete libros. Este es su séptimo libro. Y nos está presentando en este libro el perfil del hombre infiel con lujo de detalles. Así que ya saben, damas. No necesitan usar la imaginación, solamente leer este libro. No tienen que dejárselo de imaginación, ni tienen que contratar a un detective tampoco. Se leen este libro y solucionaron todo. Ella escribe este libro basándose en cientos de testimonios de mujeres que han solicitado su consejo y para ayudar a todas aquellas que deseen liberarse de sufrir en sus manos y necesitan saber cómo lograrlo. Ella tiene otros seis libros publicados. Comunicación afectiva. Tiene 120 preguntas y respuestas para ser mejores personas. Secretos para encontrar pareja en internet. Tema de mucha actualidad. Por lo que puedo ver entre mis amigas. No hay amor más grande. Mucho amor con harto palo. Es interesante. Y amando un día a la vez. Ella es una persona maravillosa. Es una divina adquisición para este foro con sus aportes, siempre apoyándonos a todas. Muchas gracias, Cecilia, por ser parte de esto y bienvenida. Gracias, Nil. Gracias a ustedes.